¿Quién es Maduro, DJ D o tú? Emil González. Dime, a mi hermanito, se nos dio la entrevista, loco. Gracias a Dios, loco. El tiempo es perfecto. Gracias a Dios, loco. Estamos aquí, ready. Siempre hablábamos. Sí, tal día, tal día. Y nunca se daba. Pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Y mira qué hermosura de view. Ready aquí, loco. Tú me trajiste aquí en el penthouse tuyo. No, que penthouse. En el penthouse tuyo. Que penthouse. Tú sabes que tú eres influencer. Tú eres famoso. Ya la gente tiene que saber de que tú vives bien. Es de la ventana tuyo que estamos haciendo esta vez. Estoy de Granado. ¿Qué nos cae, hermanito? Todo frío, loco, todo frío. Bien, gracias por la oportunidad, loco. Gracias. ¿Dominicano? Claro, siempre. ¿Nasí de dónde? Yo nací en Santo Domingo, en la carretera de Mendoza, Villafaro. Sí, de ahí. ¿De Villafaro? ¿Cuál artista que día hay de Villafaro? Vágana de ahí, Yomel. ¿Yomel el Melozo? El de Villafaro, sí. Sí, muy duro. Yomel el Melozo. Es duro la parita. ¿Cómo fue la niña tuya allá en Villafaro? Heavy, loco, yo jugando bola, jugando trombo, montando bicicleta, volando chichigua, una niña a la vieja escuela. Una niña jugando chata. Toda la vaina, jugando un saco de vitillas, todo, bro, tú sabes. ¿Tú jugabas a Potalita? De todo, loco, Potalita, Tazo, todo. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 23 años. ¿23 años? ¿Tú eres un chamaquito? Un chamaquito. Me veo más joven, pero... Como todo dominicano, lo de nosotros prácticamente es el deporte, ¿verdad? El deporte, loco. El de chamaquito nos inculcan a jugar pelotas. Eso es lo más que hayan... Sí, el basquetbolto, sí. Abunda la pelota, el basquetbol. Tú tienes un buen tamaño. Yo pensé que tú eras más pequeño. ¿Cuánto tú mides? Yo mido 6'3". ¿6'3"? ¿Cómo 6'3, sí? Porque tú eres una planta, tú eres un tigre. Dique, dique. 6'3. ¿Con esa estatura, qué hacías tú de chamaquito allá? Yo jugué beibol casi toda mi vida. ¿Jugaste beibol? Casi toda mi vida de chamaquito. Desde que yo tengo su razón, yo estaba en el play, como quien dice. Jugando pelotas de chamaquito a la escuela, a la infancia. Era jugar pelotas y ir para la escuela, como quien dice. Jugar pelotas y ir para la escuela. Esa era mi vida. Sí, sí, yo siempre estuve ahí. ¿Cogiste mucho sol? Pila de sol. Se nota. Se nota un poco. La verdad que sí, porque tú estabas de cápita. Y por los chamaquito tú naciste blanquitos. No, yo era blanco, pero se nota. Como esa chaqueta, yo era, pero ya yo estoy. Se nota un lunar en el cuerpo entero. Daca, algo que me llama mucho. Tú sabes que allá en República Dominicana, no todo el mundo nace con esa abundancia. De ser riquito y de ser vayas. Tú tenías la oportunidad de tener tu uniforme bacano. Gracias a Dios, mi padre, tú sabes, mi mamá y mi papá y mi abuela, mis abuelas, hasta mis tías, todo. O sea, ellas siempre se han preocupado por mí, mi familia en conjunto. Y gracias a Dios yo tuve la dicha y la oportunidad de que mis padres siempre estuvieron ahí conmigo. No era que uno era millonario, pero ellos siempre, con el sudor de su frente, trabajando, ellos me daban la oportunidad de comprarme lo que sea, de decir, el pasaje, el play, los guantes, todo. Gracias a Dios. Mira, a mí nunca me faltó una, gracias a Dios. ¿Qué pasó que tú no llegaste, bro? Yo digo que al final, tú sabes, el destino, loco, quizás si había sido pelotero no había estado aquí, tú sabes. O no había sido titoques, o no había hecho videos, tú sabes. Yo creo que esto era lo que me tocaba. ¿Qué vas a hacer tú jugabas? Yo era pitcher, bro. Pitcher, pitcher. ¿Ya tirabas como 60 y pico, no? Yo tiré alguna, yo tiraba 80 y algo y pico, pero yo era enfocado, siempre, bro, ese era, mira, muchachos, ese era mi sueño, mi meta en la vida, lo más grande que yo quería, lo que era ser pelotero. Y mira, salí de que es titoques. Sí, yo también jugué pelota, pero regularmente uno cuando niño tiene un plan B, ¿verdad? Sí. De que si no funciona eso, me voy para otro. Sí. Esta vaina de titoques, tú sabes que esto fue los otros días que explotó. Sí, sí, esto fue así, etcétera, etcétera. Orgánico. Sí, ¿cuál era el plan B tuyo que tú querías hacer? No, era estudiar, mis reyes, estudiar, yo me iba a poner en la uni, estudiar y trabajar, tú sabes, viví una vida, pues, como quien dice, promedio, una vida, pues, pero eso ya lo que me tocaba, no me podía decir que quedara, trabajar y estudiar. Me iba a poner yo en la uni y ponerme estudiar, loco. Yo no sabía ni qué iba a estudiar porque no tenía algo de que, guau, voy a estudiar esto, tú sabes, pero era ponerme en la universidad y trabajar, loco. ¿Tú llegas aquí a Nueva York? Llega a Estados Unidos, yeah. Se te da la oportunidad de llegar aquí, no fue con visa de estudiante, de baila, de pelotero, ¿verdad que no? No, 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 imposible. Ya tú viniste para acá, viví. Ya viví, rey, rey. Llegaste para acá, pero antes de eso, tú empiezas a hacer video en las redes sociales. Sí, yo sí. En el cambio de la República Dominicana. ¿Cuándo lanzan esos video y por qué a ti te digo cómo hacer video? Porque hay que estar muy aburrido, diga, para decir. No, no, y vago, y vago, y tiempo libre. Hay que tener por pila, para uno de que ponerse, hacer TikTok. Simple, empieza la cuarentena. Yo dejé el video más o menos ahí, como dos semanas antes de empezar la cuarentena full en el mundo. Que trancao todo el mundo y que el COVID y el diache. Empieza la cuarentena. Los amigos míos y yo tenían un grupo de WhatsApp, mi vecino, mi hermana, y los amigos desde el barrio. Tenían un grupo de WhatsApp y empezamos a hacer TikTok. Pero hay un amigo mío, Carlanga, que fue como quien dice que me iluminó con TikTok y me ayudó y de todo. Mi hermano Carlanga, un saludo para él, si está viendo esto, el que va a ver esto, yo estoy claro. Él me dice, bro, él hace un video. Y yo, bro, Carlanga, ¿cómo tú hiciste ese video? Álvaro, enséñame. Y él es el que me dice, bro, tú tienes que hacer esto, tío, aquello. Y así, así, porque yo empecé a hacer video. Yo antes lo hacía y lo mandaba para el grupo. Yo recuerdo que yo esperaba que en mi casa todo el mundo se acotara, como eso de las 10, 11. Y yo bajaba para la cocina abajo, con un reguero de ropa rara y vaina. Y que para hacer TikTok y vaina. Y con la cámara. Y yo, a las 2 y a las 3 de la mañana yo dije haciendo TikTok. Para mandarlo por el grupo de WhatsApp, uno curase. Y así fue que yo más o menos empecé. Después fue que yo con el tiempo empecé a publicarlo en la plataforma normal. Pero yo nada más lo hacía y lo mandaba por el grupo. No lo publicaba en TikTok. Y tú sabes que cuando tú mandas a un grupo, los reviews de la gente, empiezas a decir, loco, pero tú tienes talento, está bacano. Sí, yo empezaba a curarse. Y yo me decía, bro, tú estás fluyendo. Los panas míos en verdad fue que empezaron a decirme, bro, pero tú estás fluyendo. Sube eso, mi hermana, mis amigos, José, Jeffrey, Carlanga, todos esos muchachos. Edgar, los panas míos. Sube eso, sube eso. Ahí fue que se me fue como la vergüenza. Y empecé a subirlo a ti todo normal. Sí. Y empecé a hacer video. Hacía lo loco. Yo lo primero hacía video de todo. No tenía un nicho. No tenía, tú sabes, algo como que, bro, yo hago video de esto, de aquello. Yo hacía de todo. De todo lo que yo veía, yo sé que un video. Y lo subí en cura. ¿Cuál fue el video que se te fue viral, el primero que tú recuerdas? El primero que se me hizo así viral, viral, viral. Yo recuerdo que yo empecé ese video de que si las cosas hablaran. Había un filtro, un ticto, de que como ponían los ojos y la boca. Y entonces yo empecé ahí a hacer que si las cosas hablaran, si las cosas de la casa hablaran. La nevera, la estufa, la cama. Y ese fue el primer video como que cogió como un millón de views y de todo. Y pila de live. Y yo, mierda. Entonces después de ahí yo hice de todo. Tú no te puedes imaginar. Toda la vaina hablaban. Todo. Los carros, todo. Empecé a hacer video. Mira cuál, mira cuál. No, 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 no. No, porque la gente cree que... Porque ya tú eres viral en TikTok. Mi hermano Kikito, mi hermano Kikito, él sabe quién es. Él me dice viral y sin ni uno. Así es. Esa es mi realidad. Es viral y sin ni uno. Como dices él, man. Así ni uno. Yo soy el viral más raro. Sin ni uno. No me están alimentando. Mira, entonces, luego te agregas a lo que es Instagram. Instagram. Empiezas a subir videos en Instagram. Sí. Y esas cosas. Sí. ¿Cuál fue ese personaje en Instagram que explotó? Porque el día pasado yo te chequeé y tenía pocos seguidores. Cuando vuelvo ahora yo digo, coño, pero el chamaquito la tiene prendida. Sí, sí. ¿Cuál fue ese personaje que tú crees que la gente como que lo hizo más de ellos? Como ahí es que tú pegas. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. La cabra. La cabra. En verdad, cuando yo empecé a hacer los videos de Rochi. Varios videos de si las cosas hablaran yo los subí a Instagram y se me fueron mirados. Pero cuando yo empecé a hacer los de Rochi, ahí fue como quien dice que boom. Yo empecé a hacer que imitando al compañero y de todo. Y ahí fue que en verdad yo empecé a crecer, como quien dice, en Instagram. Sí. Ahí fue que yo empecé con el personaje de Rochi. Yo de que imitando a Rochi y la alcaldía. ¿Cómo de que imita a Rochi? ¿Cómo a ti te nace eso? Imítale un ching, a ver. Yo, no, ponesse la gorra para atrás y ponesse el skin más y ya tú sabes. Y fluí el compañero montándole pila a los tigres. Y yo me metí en ese personaje y le montaba de que pila a los tigres, el mismo foco y a todo el mundo. Pero eso me fluyó así, fue un día natural así en la casa. Tú sabes que él hacía mucho live antes, ya él no está haciendo tanto live, pero antes él hacía un live diario. Saliendo de la discoteca y montándole pila a los tigres. Y yo hacía de que lo mismo. Y ahí fue que todo el mundo, mierda, menor, ten curio, vaina. Así fue que yo empecé a ser el personaje de Rochi, de la cabra. Tú sabes que cuando uno está haciendo contenido, como yo te dije, uno se sienta bacano. Cuando el otro te dice, manito, está bien, pero cuando viene el tigre grande, liga, ha empezado a dártela. Tú dices, coño, la vaina está fluyendo bacana. ¿Cuál fue esa primera persona así, influencer, que te escribió sin tú escribirle, sin tú buscarlo, que te escribió y te dijo, manito, estás rompiendo, está bacano? El primer así duro, duro, fue Isaac. Uno que trabaja en a lo foco, un muchacho bien bacano, mío, mío, Isaac. Él fue quien empezó, como quien dice, a compartir mi video en Instagram y de todo. Y él fue como la primera persona que yo vi que tenía más de 20k en Instagram. Y como quien dice que empezó a, que como ayudarme, bro, sigue haciendo video y me lo compartía y todo eso. Isaac fue el primero, así que yo digo, bárbaro. Cuando yo vi que Isaac me subió y de todo, y me ayudaba, me compartía los videos a cada rato. ¿Tú no lo doliste ese día? No, no, yo me sentí bacano, no, coño, me sientes heavy, en verdad. Porque uno lo hace al final, porque a uno le gusta. Y cuando uno ve que a la gente le gusta, tú sabes, uno se siente más bacano. Bueno, diríamos que parte del éxito que tú tienes se lo debes entonces a lo foco. Porque yo he visto que él también, él también ha costeado mucho tus videos. Sí, sí, no. Eso ayuda muchísimo. Claro, sería, sería loco, hasta mezquino yo decir que no, claro. Focke, y si yo pedíselo, él lo hace porque él entiende que lo puede subir y le gusta, tú sabes. Y claro, loco, Focke en verdad me ayudó pila, con los seguidores, con todo, eso sí es verdad. En su momento, sabes que a los Focke a veces no va el tag de quién tú eres. Exacto, mucho, duré, oh, pila, todo el mundo me, pero dile que te etiquetes, pero dile que te etiquetes, porque él no te etiquete y esto y aquello, pero yo, tú sabes, yo decía que no, si él subía el contenido está bien o no, tampoco dije que puede decir y tanto, o dije que tienes que etiquetarme, pero no, su Instagram es de él, él sabe quién etiqueta a quién no, claro. Al final del día. Claro, claro, él subía el contenido y yo me sentía bacanísimo. ¿Tu cara está ahí? Claro. Y ya tu cara la conoces prácticamente mucha gente porque él lo sube. Claro, yo nunca dije que le tiré, dije que etiqueta, nunca, loco, nunca. ¿Tú has tenido ese cambio que te quedó con él? Claro, claro, yo me junté con él los otros días, cuando estaba aquí. ¿Él te tiró, tú le tiraste? Él me dijo vamos a juntarnos y yo le dije que lo que está aquí, me dijo vamos a juntarnos y nos juntamos. Si, no, Focke es bacanísimo, loco, Focke es una para. Mucha gente, mucha gente dicen que a los Focke está, por la forma, arrogante, que es primón, que si yo quiero, que es malo, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Yo en lo personal no podría decir eso de esa persona porque en realidad no tengo ese acercamiento así con él. Sí. Pero, ¿tú acabas de aclarar de que esa persona no es así? No, una estrella, loco, bacano, al 100, no. Focke es bacanísimo, loco, y el trato es bacano, y el coro de él, Martínez, los muchachos, Marquito, todo, me tratan bacanísimo, o sea, yo no puedo, imposible. Si fuera diferente, ¿tú lo dijeras aquí en la cámara? ¿Tú lo quemaras? Si fuera diferente, sí, no. ¿Tú no bajaras a Flo Lambón? Es que no es Flo Lambón, es que la verdad, él es bacano. Y él ha sido bacano conmigo, entonces yo no puedo decir algo que no es, al 100, con el Focke es bacanísimo, loco, de verdad, jo. ¿Quién es más duro, de J.D. o tú? No, J.D. va a seguir, J.D. una para, loco, pero eso ni se compara. J.D. es, pero loco, J.D. va a seguir. J.D. es un tipo que yo admiro pila y respeto pila, loco. grande liga un holofén yo soy un ru que va a seguir y luego cuando llegue hace esos performance y de que se hace esos personajes y esa cosa pero es otro nivel pero el tipo durísimo el personaje mayor de toda esa gente lo que tipo de alessandra el tipo es increíble lo con una para un saludo para y durísimo y mi hermano ya aprendía que la persona a la corte la tuya que tiene 23 años creen como que todo del cielo bajo que está bonito de que el chamaquito está pegado en nueva york pero todo yo creo que tenemos una historia a nuestra espalda verdad que una historia que nos persigue a nosotros y que a veces contarla nos hace sentir como un poquito nostálgico y es algo que ha sido eso que a ti en tu vida te ha marcado una cosa así grande que me marcó a mí fue no poder filmar como yo te dije al principio el beibol para mí era la vida loco como quien dice el juego el juego y como quien dice no sería menos para mí jugar beibol para mí los mis amigos mi mamá mi padre mi familia sabían que eso era lo más grande que yo decía ver la vida loco lo que mira yo creo que yo puedo lograr ir al espacio tenerlo todo en el mundo y ese sueño de ser pelotero profesional eso siempre va a estar ahí loco y eso fue loco cuando yo sé que yo no podía firmar y que yo no podía ya volver a jugar y que como quien dice me dije ya no voy a jugar más colgué los ganchos colgué el guante no voy a jugar más y yo le dije a mi mamá que no voy a jugar más bro mi mamá con una lágrima como quien dice se le salió yo diciéndole porque ella sabía loco lo que lo importante para mí loco que era jugar pelota y filmar era muchachos era mi sueño más grande loco lo más grande loco era eso para mí jugar pelota muchachos tanto así que ya yo ni yo no agarro ni un guante ni nada porque me da una nostalgia que me puedo poner a llorar y de todo yo no tiro nada ya yo no juego nada yo ni me acerco el vivo como quien dice ni lo juego lo veo no sería que también te extrañaba ese es el punto lo que yo decía guau porque dio pero al final yo que sabe porque yo no tuve la oportunidad si yo tenía ese enfoque pero de quererlo lograr todo bro no era ni por cuarto ni por mujer nada de eso lo que ese enfoque de ese grande pero tu cuestión a tener en su modo no no imposible no 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 tú nunca cuestionaba decía dios y le ha dicho dios mío porque está el fulano que está malo no era más malo que yo tiraba menos que vas a firmar y a mí no pasa a veces tú dices guau si yo lo deseo tanto y yo sé que puedo al tanto porque no a mí claro tú te pregunta pero cuestionarlo nunca porque dios que sabe loco y al final dios me tiene esto no me puedo quejar porque quizá no firmé pero gracias a dios con esto de tito y la vaina yo me curo pila y mi vida es como quien dice alegre y yo me siento feliz tú sabes de esto de lo que yo hago y eso sea este mi hobby mi pasatiempo favorito loco yo amo este titólogo esto me desestresa me hace sentir bien bro cuando yo tengo una idea en la mente y puedo recrearla esto y aquello yo amo eso lo que el proceso de crear el vídeo yo no me siento que alguna vez los influencia por ejemplo cuando crean algo que es muy duro y no tiene ese apoyo como tú te sientes así en lo personal que tú dices probar acá yo dure tres horas haciendo este tipo lo escribí todo lo que yo tenía que hacer y al final del día vienen lo que me comentan 15 gente a veces pasa y hago una porquería y esa vaina se va a virar pasa tú no te sientes mal como tú dices coño pero y qué pasó mano el punto es que a veces yo digo que mi primer fanático o la primera persona que le gusta lo que yo hago soy yo yo tú sabes yo lo hago porque me gusta y yo lo disfruto yo hago el vídeo lo que yo lo veo como 10 o 15 veces y me curo yo mismo hay vídeo que yo lo veo y yo me río 100 veces y yo soy al final el que lo disfruto y yo lo hago con amor si se fue virar no se fue virar pues tú sabes ya eso no depende de uno de uno pero si a mí me gustó loco yo lo subo yo no tengo que ver si el resultado dio positivo de que mucho vivo si es negativo tiene poco view como sea lo importante que yo si me llegó una idea pero la recreé y me gusta yo la subo no importa si obviamente tú quieres que diga que se haga virar y que lo vea tarde y claro claro que sí pero si no pasa al final me gusta porque fue una idea que me llegó o algo y la recreé eso tú alguna vez te aprendió algún ser querido si muy claro claro la muerte más cercana así que me dio fue de un tío mío que era como mi abuelo y esa fue la primera vez que yo sentí como la muerte así como tan de cerca como que bros se me fue un familiar bien cercano que como quien dice yo compartí con él desde mi niñez tú sabes y desde niño era bien cercano a él y su fallecimiento me dio duro loco me dio tú sabes bien triste tú llegaste a despedirte de claro 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 él murió como de una enfermedad y cáncer 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 y el poquín cáncer bro es doloroso o sea morir de cáncer a veces en realidad le da tiempo le da tiempo a la familia a hablar a perdonar y eso pero tuve una persona que tú amas tanto si el deterioro de la persona poco a poco esa deteriora horrible horrible eso afecta mucho como que no te alimenta mucho el alma horrible manito horrible pero pues hacia la vida lo que uno no nadie esté en los manitos nadie eterno tú lo dijiste así como como no es eterno por ejemplo el coro de la alcaldía no claro hay un problema en el coro tuyo tú tienes un coro así que que tú digas este está el fulano del fulano este el mono este es el honguito cuando hacemos vídeos que tú que tú lo mira la traición está ahí verdad sí sí claro claro tú crees que a rochi lo han traicionado yo lo veo más como contenido no como traición porque el mismo compañero como quien dice se cura con eso soy yo no lo veo como que lo están traicionando no ha contenido tú sabes no fueron no viajaron con el a europa pues están un chismordillo tienen su punto pero no lo veo como traición porque al final eso que yo vayan a cámara se enfoca capricornio a hablar de quien le da de comer prácticamente el contenido porque al final de hecho y deleguay honguito y los muchachos como un contenido que al final prende las redes y de cierta forma indirectamente ayuda a rochi o sea o sea prende las redes o sea yo no lo veo de que tanto de que como que mierda le están le están mordiendo la mano que le de comer no yo no lo hago realmente así más de un grito de chucky de legua que son muchachos full de la alcaldía si tuviese tenido la oportunidad que le dieron al honguito si tú sabes que al honguito no creo que rochi tiene una vaina el hombre de monopolio sacar de la cárcel sal de la cárcel gratis al honguito lo han sacado el hombre después de un lado y ya volvió de nuevo y todo está bien ahora vuelve y pasa el problema y me imagino que rochi mañana todo normal si tuviese tenido esa oportunidad que tiene el honguito que hubiese tu hecho real que te digo no no puede yo seguiría siendo quien yo soy pero uno criticarlo juzgarlo tú sabes el quizá con la fama al lado del compañero del mejor del planeta las mujeres los cuartos y la vaina cualquiera sea lo que yo invito lo que era de qué vaina la avenida españa delivery vaina si tú sabes un muchacho que ahora tiene ese sonido en la calle para después o cualquiera sea lo que sea yo dije que no lo jugó de que así de que mierda si yo fuera tú porque uno no sabe si o sea el que está ahí es que sabe tú sabes y si obviamente que tiene que coger disciplina claro eso no es un secreto para nadie tiene que tener más disciplina el tipo tiene que estar enfocado porque los problemas de él son problemas para alcaldía y para rochi y rochi no puede tener un mobo más estamos claro de eso pero al final que te digo yo seguiré haciendo yo y honguito tampoco no le puede decir mira yo quisiera estar ahí para dar lo mejor no imagínate a él le tocó y hay que aplaudir a él le tocó ya en los personales y hablando desde un punto de vista ya más más humano verdad tú sabes que en la república dominicana los jóvenes no es un secreto que está perdida la cosa ya verdad porque los jóvenes mucho han decidido ir a atracar otros muchachos que han buscado la oportunidad de pegarse en las redes haciendo estupideces y uno por ahí que se tiraba en el agua sucia otro por ahí digan que colombiano digan que de ecuador la gente la gente en república dominicana ha hecho tantas cosas y todo esto para que tú entiendas emil es para llegar a una entrevista a los foques tú crees en lo personal tú como persona dejando afuera el personaje que lleva de las redes sociales como ser humano como como que ha sido culpable del deterioro de estos jóvenes de hoy en día no es posible lo que no es que el final él no lo manda que hagan lo que era tú sabes eso no es imposible eso es algo surdo lo que no pero él le da la oportunidad a las cámaras de hacer ese contenido y él y él ha dejado entrevista mucho a gente así también soy yo no creo que culpa de lo imposible lo conozco ya el pueblo no dicen en los comentarios que ya el pueblo no digiere más una entrevista ya de honguito ya que se lo piden de por favor ya no lo haga más famoso el luego que cuando la gente dice eso pero los resultados no porque tuvo una entrevista de honguito y 700 mil vio 500 mil vivos o que la gente al final se sienta escucha x oye lo que diga un grito se siente escuchado soy yo creo que el culpable no tiene que ser la tu sabe la plataforma tiene que ser igualmente entonces somos nosotros lo que porque también ese contenido de morbo al final del día sólo queda dinero y yo respeto eso que hace a los foques en lo personal porque donde hay dinero que yo quiero estar claro acá y si eso lo que me está dejando dinero yo no voy a entrevistar a jennifer lópez ni nada de saber no yo no estoy haciendo ni legal quién es el cross tuyo de las redes claro y me gusta bueno está claro y me gusta pelas pero bájale pero bájale de rd cuál es el cross tuyo que tú que tú la mira tú dices ese bombón de red de la atadura y a todo el mundo tú sabes la isla no es un secreto para nadie pero joni en verdad joni porque la persona la personalidad de joni en verdad es un flow te gusta si pilas y joni estrellas mujer donde la bendiga joni estrellas que tú que tú crees de los tics toques porque hayan aprendido también cuál es el sentido que tuve el contenido del hay mucho mucho baile durísimo pero está aquí louis duval es durísimo me gusta que yo era chamaquito me gusta ese muchacho de que era de que empecé a hacer vídeos hay mucho hay pilas no me llegan de qué nombre así pero yo veo que un reguero de tigres que son durísimos loco que hacen pilas de contenido duro pilas muchachos y duro duro de un número de d como nosotros decimos una figura de de número de dinero cuánto tú has hecho más o menos hay dinero ahí hay dinero ahí donde yo estoy porque donde yo estoy no hay que yo estoy porque donde yo estoy no hay y donde que están dando donde que hay donde yo estoy no hay y cómo es no es ticto obligado ticto instagram está pagando también las promociones que se ha buscado más de 40 mil dólares muchachos mira tú estás loco no va a seguir no pero yo con estos mil dólares y me da un infarto va a seguir tú estás loco no entonces no vale la pena hacer no porque no porque yo lo hago uno pero que yo lo hago porque a mí me gusta yo hago vídeos cuando a mí me nace y eso yo no lo hago digo con una presión de que tengo que pagar la casa porque tengo que hacer un ticto no yo lo hago porque a mí me gusta claro el día que yo lo haga y que por esa necesidad yo lo dejo de hacer porque no lo voy a hacer con amor no no yo lo hago porque a mí me gusta pero hay dinero claro que se están buscando pero yo no me estoy buscando todos los cuartos por ahora que se yo yo mediante ojalá papá dios que si te quieren buscar para una película está abierto está abierto donde escriben donde buscan las redes sociales la gente que me sigue a mí que quizás no te sigue a ti como te consiguen las redes sociales miran ahí veinticuatro rayita bajo gonzález veinticuatro veinticuatro rayita bajo gonzález se lo voy a dejar aquí debajo que pronto viene un dembow me estaba comentando como que dice el dembow como que dice el dembow cinco jugadas para el mundo entero el dembow de los cuartos el dembow de los cuarenta se pega ahí el dembow de los cuarenta un productor duro una vaina dura un estudio duro que me tire atención chael quien sabe el talento tuyo está aquí alfa quien sabe uno sabe de mil dime ha sido un placer cinco aquí gracias a ti lo conmigracia a ti gracias a tu público loco gracias por la oportunidad lo que tú me brindas gracias por esta entrevista con mi primera entrevista mi primera de aquí para que tengo la suerte gracias a dios de que la gente lo sigue apoyando mi gente esto ha sido todo por esta entrevista estamos igual dicho hd hd